Vamos a estar charlando respecto de situaciones, aspectos, cuestiones a tener en cuenta al momento de crear una empresa de base tecnológica. Basándonos en la experiencia que tenemos en la Universidad Nacional de Córdoba, creo que podemos reflejar algún camino, alguna trayectoria vinculada a este tema y me parece importante, nos parece importante poder aportarnos al ecosistema de Río Cuarto porque en este tipo de cuestiones la experiencia que hemos tenido en los últimos años puede ser de valor para el propio ecosistema de esta ciudad. ¿Qué son las empresas de base tecnológica? ¿Qué características centrales tienen? Bueno, son empresas que primero, ante todo, son empresas cuya principal característica es la innovación. Son empresas que compiten con productos o servicios innovadores y después lo que se está viendo es que son empresas que trabajan con varias tecnologías, no con una sola y eso entonces abre el juego para que distintos actores del ecosistema como las universidades, las empresas, los perfiles tecnológicos se sumen a este tipo de empresas. Entonces estamos hablando de empresas que son innovadoras y están formadas por equipos multidisciplinarios y también una cuestión importante es que son interesantes porque pueden crear productos que son exportables y agregar mucho valor en sistemas productivos y en algún sector industrial, con lo cual promover este tipo de emprendimientos, este tipo de empresas para cualquier región, en cualquier lugar del mundo es súper importante para la creación de empleo, para la generación de divisas, etc. Nos mencionaba que en la Universidad de Córdoba tienen mucha experiencia en este tema. Sí, tenemos experiencia, tenemos alguna trayectoria y hemos empezado a trabajar con empresas tecnológicas en general y hace unos 4 o 5 años desde la Secretaría de Innovación a la cual pertenezco nos hemos enfocado en empresas basadas en ciencias, con lo cual hemos hecho algún camino ahí. Sin embargo, como estamos hablando de innovación, siempre hablamos de largo plazo, con lo cual seguimos aprendiendo y seguimos vinculándonos con otros ecosistemas como el de Río Cuarto y nos interesa también venir porque podemos hacer una colaboración y en este tipo de situaciones, como te comentaba, al pensar este tipo de innovaciones en el largo plazo es muy importante el trabajo en conjunto, con lo cual venir a este lugar con la cantidad de empresas, con la cantidad de actores, con la cantidad de materia gris que hay en la universidad nos parece muy importante.